...a lo que es propiamente el trabajo de la próxima legislatura, de la 62 legislatura, a la que formo parte como representante por el Estado de Tamaulipas, especialmente en Sexto Distrito. Dentro del orden del día de la sesión de ayer, pues fue la toma de protesta de los diputados de todo el país. Bueno, ahí tuve la oportunidad de tomar protesta y de alguna manera de dar inicio al trabajo de estas 62 legislaturas. ¿Cómo se siente el resultado de la Luz? Ya una vez asumido este cargo, ahora ves que en la espera de las carteras, también desde el parto de las comisiones. Así es, pues mira, nos sentimos muy contentos de estar ahí representando y de poder trabajar desde ahí para nuestro Estado. Pero sabes tú que es una representación federal, entonces es para México. Muy contenta iniciando trabajo, esperando que en el primer mes tengamos la oportunidad de ver en cuáles comisiones podemos estar nosotros integrando con Vox y Votos para tener la oportunidad en esos temas, dependiendo de la comisión, de poder influir más durante esta legislatura. Hay actividades que las comisiones te hacen estar en otros espacios en el momento de la sesión, pero mi compromiso es hacer lo que es necesario para cumplir con las condiciones de trabajo que un diputado federal debe tener. Y de eso es algo que yo me comprometo porque es el trabajo que tengo que hacer y soy gente de trabajo. ¿Cuáles son los municipios de Rosabana? Estamos en eso. Este es una primera, supongo que somos una primera acercamiento a los municipios. En esta ocasión con nuestro señor gobernador, ingeniero Ejidio Torres, tenemos la oportunidad junto de venir con el presidente municipal, el doctor Humberto Flores, el diputado de Roberto, estamos acercándonos, es una manera de poder trabajar, que la gente sepa que no embalde, no es nombroso representante. ¿Han diseñado ya alguna estrategia para operar con el gobierno del estado, para defender los de estos reportes? ¿Han tratado con el gobernador? ¿Qué les ha dicho el gobernador? Nada más que nos pongamos a hacer nuestro trabajo, nuestra función, tratar de que todos los beneficios o las gestiones que podamos traer para Tamaulipas los hagamos. Y claro que sí, estamos trabajando en equipo con él. Gracias.